Soy la doctora Natalie Orens, estoy especializada en medicina tradicional china y hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es la digitopuntura. ¿Qué es la digitopuntura? La digitopuntura consiste en la aplicación de la presión mediante los dedos sobre puntos de acupuntura que tenemos en el cuerpo. ¿Para qué serviría esto? Para requerir nuestra energía, buscando mantener ese balance entre la salud y la enfermedad y en caso de que nos encontrásemos enfermos, pues ayudar a aliviar, a curarnos también o a paliar la patología en caso de que no se pudiera conseguirlo primero. Y además es un excelente preventivo. La digitopuntura puede ser tanto un complemento a la acupuntura y técnicas afines como una modalidad en sí misma. Por ejemplo, podemos optar por utilizar la digitopuntura en niños, en mujeres embarazadas y en cualquier otra persona que, por ejemplo, le genere miedo el uso de las agujas de acupuntura. ¿Qué contraindicaciones puede tener esta técnica? Realmente son muy pocas. ¿Qué podemos tratar con la digitopuntura? Podemos tratar diferentes patologías que pueden ir desde cefaleas, dolor dental, náuseas, vómitos, dolor epigástrico y un sinfín de patologías más que tendremos que evaluar en el momento de ver al paciente en consulta. La digitopuntura se puede aplicar en el final del embarazo y durante el parto, pues se ha visto que sería útil para calmar la ansiedad, calmar el dolor y facilitar el parto natural. En este taller teórico práctico enseñaremos las bases de la digitopuntura, como he dicho anteriormente, sus usos y contraindicaciones y enseñaremos los puntos a aplicar en el final del embarazo y para facilitar el parto natural. ¿A quién está dirigido este taller? A toda mujer embarazada, independientemente de la edad gestacional, aunque invitamos sobre todo a las que estén buscando el embarazo, esos primeros meses de gestación y también queremos que vengan acompañadas con la persona que crean que puede acompañarlas durante todo este proceso y además en el momento del parto, preferentemente porque es un taller muy dinámico en el cual enseñaremos los puntos a aplicar y generalmente necesitamos que lo haga el acompañante.